Y no me enrollo más y te voy a enseñar los 5 regalos infalibles para un día como hoy, San Valentín, para enamorarlas. Muy buenas, Atractor. ¡Bienvenido! Sí, lo sé. Lo estabas esperando. ¡Ha llegado! ¡Uf! ¡Qué nervios, eh! Hoy es el gran día. ¿Lo sientes? ¿Estás tan nervioso como yo? ¡Guau! Sí, sí, lo sé. Si es la primera vez que caes por aquí y realmente no eres un atractor, para ti quizás sea más importante, no sé, Papá Noel, los Reyes Magos, depende de dónde seas, Año Nuevo, la Navidad, tu cumpleaños, no sé, cualquier otro tipo de celebración. Pero si realmente eres un atractor, sabes que un día como hoy, el Día de los Enamorados, es nuestro día. ¡Uf! Y por fin ha llegado, por fin ha llegado. A todo esto, ya sabes, soy Ray Habana, esa persona que trata de, no sé, darte consejos como si fuera tu hermano mayor, que quiere ayudarte, quiere evitarte pasar por donde no tienes que pasar, por donde quizás yo he pasado y he visto que no había que pasar, y evitarte, pues eso, esos malos tragos innecesarios. Eso sí, estoy aquí también para decirte por dónde tienes que pasar esta obligación y que no haya atajos. Pero bueno, para enterarte de todas estas cosas y para disfrutar de un día como hoy, no olvides suscribirte al canal, fundamental para seguir recibiendo toda esta información, y por supuesto, darle a la campanita de notificaciones, porque si no es como no hacer nada. O sea, es, si solo das a suscribir, te has quedado medias. Los atajos no siempre funcionan. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a aprovechar este maravilloso día, porque te voy a mostrar cinco regalos infalibles para enamorarla. Lo primero que necesitarás es una cajita. Siete cerillas, quítalas o os quemaréis con el fuego de la pasión. Que no se te vaya la pinza. Bueno, un par de papelitos blancos y un permanente negro, como siempre. Una cartulina rollo neumático, así de color negro, no, mejor blanco. Bueno, mira, esto es muy complicado. Mejor te pillas un té, fácil, sencillo, una caja de galletas, no te rayes mucho y tómate una merienda súper chula con tu novia, que para eso... ¿Te lo habías creído? ¿En serio? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Atractor o proyecto de Atractor. Estamos en San Valentín. No te equivoques. No nos equivoquemos. Este día es por y para ellas. Bueno. Y para los comercios también, ¿eh? Pero bueno, déjémonos de cosas materiales y vayamos a las emociones. Esto es para ellas. Porque a decir verdad, si eres hombre y te encuentras, pues, en una relación o medio-medio, ya sabes tú de qué te hablo, por estas fechas, probablemente te identificarás más con esto. Y dime, tonto, ¿qué le vas a regalar? ¿Eh? ¿Y para San Valentín? Ah, es una sorpresa. ¡Ay, qué mono! O incluso más embarazosa, como esta. ¡Oye, San Valentín! No te preocupes. Ray, al rescate. ¿Quieres ideas para regalos infalibles el día de San Valentín? Pues no te voy a dar ni uno. No. Definitivamente no. Lo que sí que te voy a dar son cinco claves fundamentales para saber qué terreno estás pisando y saber actuar en consecuencia en una fecha tan señalada. ¿Estás preparado? No. Te entiendo, te entiendo. Pero no pasa nada porque... ¡Adelante! Primera clave. Puedes apostar por lo comercial. Puedes aprovechar ofertas existentes. Ya sabes, eso que ofertan por todos lados de una cena romántica, de un fin de semana aquí, un fin de semana allá, que, bueno, que te habrán bombardeado desde hace unos días y que probablemente bueno, ni siquiera hayas tenido la oportunidad de olvidarte. Pero bueno, ¿qué tiene esto de positivo? Y yo personalmente no termino de recomendar del todo. Ojo, ahora veremos por qué. Pero de positivo es que es muy fácil. No tienes que calentarte la cabeza y además proyecta cierto estatus. Es decir, te lo puedes permitir y eso mola tanto para ti como para tu pareja. Y además es muy cómodo. Hay sitios que los organiza muy bien y que, ¿para qué nos vamos a engañar? Está muy bien, mola. Pero aún así es una idea que yo no termino de abrazar al 100% porque tiene su parte negativa. Y hablamos de un día muy especial, hablamos de ellas y hay que tenerlo todo en cuenta. ¿Por qué? Porque por lado negativo pues implica pereza que igual te has acomodado bastante que ha sido a lo seguro y que aunque estés invirtiendo económicamente hay poca inversión de algo muy importante para ti y para cualquier persona que ame la vida. en este caso a su pareja y es poca inversión de tiempo. Básicamente estás invirtiendo el tiempo suficiente para hacer la reserva y para pasar ese día, esa noche, ese fin de semana sea lo que sea que hayas decidido con ella. Entonces, bueno, tiene sus contraprestaciones. Es una posibilidad pero quiero que seas consciente de lo que implica. es más, yo me plantearía una cosa, si mi chica se conforma solo con eso, ¿a quién quiere más? ¿A mí o a mi cartera? Clave número 2, apostar por lo creativo. Si te sientes capaz, si sabes que tienes algo dentro ahí que sacar algo especial en un día como hoy, esta para mí es una opción mejor. Yo la prefiero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ser creativo, de sacar algo que llevas realmente dentro. Entonces, tienes dos factores aquí muy interesantes a tener en cuenta. El primero es la capacidad de ser original, la originalidad y esto, desde luego, te hace un artista. Saca tu vena artista y hace que crees de la nada algo muy, 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 desde muy adentro, materializar algo que está dentro de ti. En cualquier caso, si no, no hace falta llegar a este punto, este punto ya es espectacular, pero lo que sí que tiene que cumplir sí o sí es que independientemente de que sea original y de que seas un artista, por lo menos, por lo menos que seas el artesano, el que crea ese arte que existía previamente porque puede ser que haya una idea que copies en cualquier otro sitio, ya sea en un vídeo de internet, luego os voy a dar unos cuantos recursos, ya sea en cualquier sitio, o cualquier idea que haya tenido un amigo tuyo y que te haya compartido y que pueda funcionar, o alguna amiga que le puedas preguntar, oye, ¿se te ocurre algo interesante? Todo eso no está mal, siempre y cuando, siempre y cuando, seas tú el artesano y, por supuesto, sea personalizado. Es evidente que es algo original y es algo que has hecho tú y eres el artista, el único artista, pues, claro, va a ser personalizado, ¿no? Porque lo haces específicamente tú y para esa persona, para tu chica. Pero bueno, si no tienes esa idea, por lo menos, por lo menos, que sea personalizado, que esté hecho para ella, aunque sea una copia de otra idea, pero es una idea ya personal, una idea personalizada para ella. Fundamental. ¿Qué tiene esto de positivo? Pues que denota mucha inversión emocional. Se ve, se ve que sale del corazón, se ve que lo has querido hacer por y para ella. Fundamental en un día como hoy. Y además, se ve que has empleado tu tiempo, has hecho tu trabajo, por adelantado, y te lo has currado. A menos que sea una chapuza, claro. Pero básicamente, se nota esa inversión emocional y ese tiempo dedicado a esa persona a la que amas. Eso sí, como todo, prefiero este al anterior, pero tiene sus puntos negativos. Y es que puede implicar que tienes pocos recursos, que bueno, a ver, si no los tienes, no los tienes, pero lo puede implicar o algo peor. Y es que, los tienes, pero no quieres invertirlos. Y peor, con matices. Quiero decir con esto que si realmente no los quieres invertir porque no es necesario, no es importante o no debes, pues no debes. Pero si realmente no lo haces porque podrías, pero no te apetece, estás subcomunicándole a ella que no es tan importante para ti. Así que cuidadito, porque este día es delicado. ¿Cómo saber de manera infalible si el regalo que has hecho es bueno o no? Muy sencillo. Cuando rompáis, perdona porque sea tan crudo. Puede que llegue. Cuando rompáis, solo pueden pasar dos cosas con ese regalo. Primero, que no pueda deshacerse de él porque diga, wow, esto es demasiado emocional, esto me trae muy buenos recuerdos y aunque ya no estoy con él, este recuerdo sigue conmigo, tengo que mantenerlo o lo destroce y lo odie y no quiera verlo y le salga esa furia. Es decir, que no sea nada indiferente frente a ese regalo. Significará que habían sentimientos que le has llegado al corazón. Clave número 3 y para mí creo que es la panacea. Creo que es lo ideal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque vamos a fusionar la clave número 1 con la clave número 2. Clave número 3. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder sacar lo mejor de ambas y anular lo peor de ambas. ¿Por qué? Porque vamos a aprovecharnos de la oferta comercial, vamos a poder aprovecharnos de lo que nos ofrecen que en muchos casos está muy bien, lo cual implica que no tienes ningún miramiento, por así decirlo. No te preocupa invertir económicamente en un día tan especial para ella, en este caso para la pareja y por lo cual estás dispuesto a verlo. Está muy bien. Pero no tiene la contraprestación de que ha sido lo fácil sino que encima has puesto no solo dinero sino tiempo, esfuerzo personal en crear algo creativo que a ella le va a hacer ver que no es solo superficial, no es solo algo que tienes que cumplir, sino que realmente has hecho el trabajo por adelantado, has hecho los preparativos, has creado una atmósfera especial. En definitiva, ella va a sentir que es un día, que es algo genuino. clave número 4 y esta es importante porque sí, te acabo de decir que invertir recursos económicos en tu tiempo está muy bien, te animo a ello, pero cuidado porque el día de los enamorados, San Valentín, es un día de los 360 y pico que tiene el año. De los 360 y pico que pasas con ella. Es un día especial si lo decidís así y podéis celebrarlo, pero si inviertes demasiado y lo haces demasiado especial, por así decirlo, en realidad lo que está escondiendo es que o bien no se ha entendido la naturaleza de esta celebración porque es su día, es un día para ella, para que viva una fantasía, una magia, pero dentro, por así decirlo, de lo que sea la relación, de lo que realmente ella vea creíble y sienta entre comillas que lo merece, en fin, hay varios conceptos psicológicos ahí y además, y el otro, o sea, aún puede ser peor y es que de alguna manera inconscientemente sientas que tienes que sobrecompensar el resto de tiempo que has estado con ella sin estar con ella, ¿vale? Que tú de alguna manera digas, wow, y es el día, me lo tengo que currar tanto, básicamente porque denota que durante el resto del año soy un impresentable. Así que cuidado con esto, ese día es un día especial, pero no es el único día. Si haces tu trabajo durante todo el año, este día solo tienes que darle la guinda al pastel. Y por último, clave número 5, y esto por favor, quiero que te lo tatúes en el cerebro, quiero que lo recuerdes, que no lo olvides. Este día es por ella, es su día. No hagas todo el paripé porque quieres tu recompensa sexual. Hazlo desde el corazón. Es un momento en el que ella necesita o desea tu total presencia. No es el único, pero este es un poco más especial. Quieres sentirse lo más conectada a ti posible. Nada más. Olvídate de querer algo a cambio. Si le das tu atención total porque quieres estar presente con ella, ella te acabará dando todo su amor. Y créeme, todo es mucho más probablemente del que has experimentado antes. Y repito, hay 360 y pico días más. No pretendas compensar en un día lo que dejas de hacer cada día. Atractor, espero que estés conmigo en que te acabo de compartir unas claves fundamentales, cruciales, muy potentes para saber fluir en un día como este. Pero lo cierto es que quizá sientas que te vas un poco con las manos vacías. Es todo un poco conceptual, abstracto. No te preocupes, tengo una solución. Y te voy a compartir un vídeo de una gran amiga mía, África Boss, en el cual ella comparte siete cosas prácticas que puedes hacer muy interesantes y que te van a venir al pelo. Lo único que te recomiendo es que, además de esos ejemplos, pongas en práctica los principios que hemos compartido aquí. Nada, ya lo sabes. Si quieres más información como esta, suscríbete y dale a la campanita, te lo recomiendo. Y como bien sabes, te deseo, y sobre todo para un día como hoy, mucho ánimo, más energía, e independientemente de que pase algo maravilloso, sea regulero, lo importante es que al final saques excelentes conclusiones. Vale, estamos en el aire. We are on air. We are on the air. In the air, love. Estamos como el amor en el aire. Y dime que le vas a relajar, relajar. Mi feminidad me huye. Vuelve a mí en un día como hoy. Y dile, dile a él, a mí, a mí, para saber qué terreno estás pisando y saber y saber coco. ¿Sabes coco o no sabes coco? Es decir, vamos a aprovechar la ofel, la ofel, vamos a aprovechar la ofel, la ofel. Y por último, la clave número 5. Y esto, por favor, creo que, creo que no, quiero. Eso sí, no me voy sin antes recomer... Espero haberte dado unas claves, unos fundamentos, unos recursos muy potentes para saber afrontar, para saber vivir. No, afrontar no me gusta esa palabra. afrontar no, no afrontar es afrontar, no, es atravesar tan poco. Sería fluir, fluir, para fluir como pez en el agua. Vale, ya lo tenemos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Otro, otro, Otro.